El día de hoy les voy a mostrar el mejor monitor gamer barato para todo 2024. Comprar un monitor gamer puede ser bastante complicado. El mercado está lleno de opciones y todas parecen iguales. Pero créanme, una pequeña característica lo puede cambiar todo. Compré algunos de los monitores más vendidos para buscar el mejor de todos. Y créanme, me sorprendí con el ganador. Cuando las personas buscan monitores gamer baratos, cometen varios errores. El primer error y uno de los más importantes es caer en la mercadotecnia de las marcas. No solo porque algo diga que es gamer, significa que lo es. Por ejemplo, este monitor de aquí se anuncia como gamer. Tiene un diseño bastante llamativo, pero yo no lo consideraría gamer en lo absoluto. Porque su tasa de refresco es muy baja. 75 Hz para mí no es suficiente. Claro, la frecuencia de actualización no lo es todo. Necesitamos buenos colores, buen contraste, buen brillo. Pero esas características también las necesitamos para editar videos o ver películas. En cambio, los Hz de un monitor, por ejemplo 144, es algo que prácticamente solo aprovechamos si vamos a jugar. Y no solo eso, sino que también suelen tener mejor tiempo de respuesta a comparación de uno de 60 o 75 Hz. Por lo tanto, yo considero que para un monitor gamer, lo mínimo son 144. Y ya hay muchas opciones baratas de ese tipo. Una de ellas es esta. El primer monitor que compré se ha puesto bastante de moda últimamente. Es un monitor Corui 24E4. Se ha vuelto muy popular por su bajo precio y sus características claves. Un milisegundo de respuesta, resolución Full HD y hasta 165 Hz. Lo estuve probando y ciertamente es un monitor decente, con el cual le puedes sacar más provecho a tu PC. Pero tiene un gran problema. Un problema que la mayoría de monitores baratos tiene. Y ese es su panel VA. El panel de un monitor es, digamos, la tecnología y materiales con los cuales su pantalla está hecha. Los paneles VA no tienen los mejores colores y sufren muchísimo en los ángulos de visión. Es decir, si no lo estás viendo de frente, se ve muy mal. Inmediatamente noté que el panel no era de gran calidad. Y los materiales del monitor eran todos de plástico. Incluso al compararlo con la pantalla de mi laptop, dejaba mucho a deseo. Pero entonces, ¿qué necesitamos para resolver este problema? Pues necesitamos un monitor que tenga un panel IPS. Los paneles IPS son prácticamente los mejores calidad-precio que hay hoy en día. Ya que paneles como los OLED están muy caros actualmente. El monitor en el que yo juego es 144 IPS. Los colores se ven bastante mejor y lo puedes ver del ángulo que quieras. Pero los monitores IPS de marcas reconocidas como Samsung o Asus nos meten en un nuevo conflicto. Y es que su precio se acerca demasiado a monitores con paneles VA, pero con tasa de refresco de 240 o 250 Hz. Ahí entramos en un debate de qué prefiere cada quien, si calidad de imagen o frecuencia de actualización. Lo cual es difícil de resolver. Pero entonces, ¿cuál sería la solución? Un monitor con panel IPS de 144 Hz o más, pero que tenga el precio de un monitor con panel VA. La verdad yo pensé que eso era imposible, pero buscando alternativas encontré este. Este monitor me dejó impresionado. Les presento el Eceptre 24-8B. Un monitor de 24 pulgadas, Full HD, 165 Hz y un panel IPS, pero que cuesta únicamente 10 dólares más que el Corui. O las demás opciones con panel VA. Literalmente encontré este monitor por aproximadamente 130 dólares. Muchísimo más abajo que otras marcas. Y desde el momento que le hice el unboxing me voló la cabeza. El monitor no solo tiene un mejor diseño y más delgado que el Corui, sino que sus materiales son mejores. Inclusive la base que trae es de metal y no de plástico. La presentación es tan buena que nos incluye nuestro propio desarmador para montar el monitor. No le recomiendo a nadie que use los altavoces de un monitor, pero este sí los tiene incluidos. Así que te pueden salvar de un apuro. También tiene bastantes entradas de video. Y recuerden que si queremos 165 Hz tenemos que usar el DisplayPort, que viene incluido. Pero con HDMI nos da 144, que tampoco está nada mal. Pero ahora lo importante, la imagen. Sin duda podemos notar una gran diferencia en la representación de colores. Y ni se diga de los ángulos de visión. Su imagen no le pide nada a mis monitores que son Asus y BenQ. O sea que es perfecto para jugar, pero también para ver contenido. Básicamente por 10 dólares más tenemos mucha mejor imagen, mucho mejor diseño y mejores materiales. Y claro, comparado a los de otras marcas nos ahorramos mucho. Tenía bastante que un producto no me sorprendía tanto como me sorprendió este. Sin duda el mejor monitor gamer barato para todo 2024. Y para los que tengan duda, obviamente sirve con consola también. También como los quiero mucho, les daré unos consejos. Es muy común que los productos cambien de precio, se agoten, no estén disponibles en otros países, etc. Así que esto es lo que tienen que hacer. Solo compren el monitor IPS más barato que encuentren. Claro, tal vez no sea tan bueno como este. Pero será mucho mejor que cualquiera que sea curvo o con panel VA. A la larga lo que importa es la imagen del monitor. Así que no se van a arrepentir. Incluso hay una versión del Core UI que sí es IPS. Solo busquen que sea ese tipo de panel y ya. Aunque espero que encuentren este porque me encantó. Les dejo el link en la descripción. Espero que les haya gustado mucho este video. Y sin más por ahora.